Pika Life El día que José se despertó tarde y tuvo que ir directo a clases, llegó cuando el timbre ya había sonado. Se aplazó en siete exámenes, le voltearon su mochila cinco veces y su crash le vistió tres mensajes. Encima, casi ni se dio cuenta de nada porque no desayunó y ni su cuerpo ni su cerebro tenían de dónde sacar energías. Así que para no pasar más días de autobulling, José decidió rajarse con su desayuno y empezó a alternar sus mañanas entre leche caliente y licuados con frutas deliciosas acompañados con tajaditas de queso, trozos de pan negro tostado y de molde, además de frutas jugosas y dulces, ya sean cortadas en trocitos o servidas en ricas compotas. O en forma de sumo también, en unas semanas dejó de llegar tarde, su asistencia mejoró, sus notas subieron y su crash por fin lo vio guapo y le hizo caso. Por eso, sé como José y siente todo el poder de un desayuno poderoso. Pika Life Ha 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 ha